Si, traigo uno, vía. Nuestro poder es la magia, creamos lumina. Nuestro poder es la magia, creamos lumina. Y vamos, y vamos plantar esa flor, la flor de la paz, alegría y verdad. Y vamos, y vamos plantar esa flor, la flor de la paz, la voz de la libertad. Somos niños de la tierra, estrellas del sol. Somos un canto del viento en nuestro camino. Somos los rayos de la luna, luz en oscuridad. Nuestro poder es la magia, creamos lumina. Nuestro poder es la magia, creamos lumina. Y vamos, y vamos plantar esa flor, la flor de la paz, alegría y verdad. Y vamos, y vamos plantar esa flor, la flor de la paz, alegría y verdad. Y vamos, y vamos plantar esa flor, la flor de la paz, alegría y verdad. Y vamos, y vamos plantar esa flor, la flor de la paz, alegría y verdad. Y vamos, y vamos plantar esa flor, la flor de la paz, alegría y verdad. Y vamos, y vamos plantar esa flor, la flor de la paz, alegría y verdad. la flor de la paz, alegría y verdad. Y vamos, y vamos plantar esa flor, la flor de la paz, alegría y verdad. Y vamos, y vamos plantar esa flor, la flor de la paz, alegría y verdad. Y vamos, y vamos plantar esa flor, la flor de la paz, alegría y verdad. La flor de la paz, alegría y verdad, vamos y vamos plantar esta flor, la flor de la paz, la voz de la libertad, vamos y vamos plantar esta flor, la flor de la paz, alegría y verdad. Vamos y vamos plantar esta flor, la flor de la paz, la voz de la libertad, vamos y vamos plantar esta flor, la flor de la paz, alegría y verdad, vamos y vamos plantar esta flor. La flor de la paz, la voz de la libertad. Y vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Gracias a la vida, por todos tus donos y felicidad. Gracias, gracias a la vida, por todos tus momentos de ahora que estoy aquí. Gracias, gracias a la vida, por todos tus donos y felicidad. Gracias, gracias a la vida, por todos tus donos y felicidad. La 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 ¡Gracias! 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 ¡A la unidad! ¡Recudito el momento de la hora de todo! ¡Recudito el momento de la hora de todo! ¡Canto a la acera! ¡Canto al sol! ¡Canto al sol! ¡Canto al fismo! ¡Canto al sol! ¡Tenía! ¡Canto a ti! ¡Canto a ti! ¡Gracias! ¡A la vida! ¡Se a todos los tus dones ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!